Música Hoy, volviendo a un tema que creo que ya les había presentado, nuestra ropa térmica de bambú. Particularmente hoy vamos a hablar de la remera, la básica remera térmica que todos buscamos en el invierno. Bueno, ustedes saben que Forrest, siempre dando una vuelta más de rosca, prácticamente ha abandonado los sintéticos en este ítem y nos hemos volcado a lo que es fibra de bambú, a la fibra de la planta de bambú. Esto nos da una prenda sumamente respirable, sumamente ergonómica, muy suave a la mano y con ciertas particularidades. Por ejemplo, si bien estamos hablando de una remera básica, no nos olvidemos nunca que el tipo de costura que nosotros utilizamos es una costura que se llama Merrow, es una costura que cose circularmente, pero lo que nos garantiza a nosotros es que la prenda tenga el máximo de elasticidad sin romperse. Es hipoalergénica, evita todo lo que es antimicótica, o sea que evita todo lo que sean malos dolores y les va a dar las más grandes las satisfacciones.